Lampe, y el partido se pinta como lo esperábamos con grandes emociones de entrada, la orden de Austin Prado, llega pasito a pasito Riquelme, Lampe, Riquelme, Lampe, y celebra la afición celeste doble tapada de Carlos Lampe, sigue con ventaja de dos Bolívar, sigue sin poder marcarle a la academia Marcos Riquelme. Que vuelve a fallar después de su último penal, había sido en febrero pasado ante Independiente, lo mandó al mismo lugar, lo conocía, lo anticipó Carlos Lampe, se estiró, y luego también controló el rebote, estuvo cerca del empate, el cuadro del Bolívar, no lo consigue Marcos Riquelme.